Aplausos Contador público, Carlos Joaquín González, gobernador constitucional de nuestro estado, compañeros diputados integrantes de la decimoquinta legislatura, representante del presidente del Tribunal Superior de Justicia, distinguidos representantes de los medios de comunicación, ciudadanía que nos honra y fortalece con su importante presencia, con el permiso del presidente de la mesa directiva. Durante los tres siglos de dominación española en Yucatán, los mayas mantuvieron viva la esperanza de recobrar su libertad y devolver a su pueblo su organización prehispánica. El poder económico, el control político, religioso y cultural de los conquistadores españoles, tenía el propósito de hacer del indígena un ser despersonalizado y sumiso, ajeno a su pasado histórico y atado por la angustia física y espiritual. Ante esta realidad, sus usos y costumbres, las prácticas religiosas y su tradición milpera, cobran fuerza y significado, convirtiéndose en pilares que ayudaron a sostener la unidad e identidad de los mayas. Estas circunstancias hicieron germinar en la clandestinidad de proyectos de origen mítico y religioso que definían un futuro deseable con libertad, justicia y felicidad terrenal. Numerosos movimientos sociales estremecieron la península de Yucatán, desde la rebelión maya de Chiquinchel en 1546, hasta la insurrección de Jacinto Canequén en 1761, dirigidos por Jalach, Winnicop, Batabop, Akinop o Chilamabop. Estos movimientos se apoyaban en un discurso religioso que revitalizó elementos prehispánicos e incorporó y adoptó elementos cristianos. La guerra de castas fue heredera de estos ingredientes y respuesta a las contradicciones que existían en la sociedad yucateca. Socialmente, la configuración de la sociedad yucateca del siglo XIX admite una definición como sociedad de clases o sistema de castas. Estableciendo en la cima de la pirámide social, se encontraban los blancos Otsulop, que se dedicaban a la administración pública, a la milicia, al sacerdocio, al comercio y al usufructo de estancias y haciendas. En el segundo escalafón, estaban los mestizos, quienes ocupaban el trabajo artesanal, comercio, oficios, carpintería, herrería y oficiales del ejército. Y en el último nivel, estaban los mayas. Y los pocos mulatos, algunos mayas, eran hidalgos, descendientes de las familias gobernantes de tiempos anteriores al de la llegada de los españoles. También estaban las comunidades de indios libres o Masehualop, que juntos con los Huitop, quienes vivían diseminados en la selva, fueron los principales protagonistas de la guerra de castas. Políticamente, existía en Yucatán una oposición entre grupos políticos, que derivó y en repetidas ocasiones en linchas armadas con participación de fuerzas indígenas. Estas luchas, los mayas ganaron experiencia militar a partir de 1847. Fue puesta esta práctica. Acontecimientos políticos como el centralismo de México, la separación de Texas y la intervención norteamericana de 1847 dejaron su huella en la historia de la península, también influyendo para que Yucatán se independizara temporalmente. Aproximadamente en 1820 y 1847, la expansión de las haciendas de caña de azúcar sobre territorio maicero agitó a las personas indígenas del este y sur de la península que veía afectadas sus condiciones de vida y su territorio. El detonante principal para el estallido del movimiento armado fue el descubrimiento del plan de la rebelión que preparaban los líderes mayas y la detención y fusilamiento del líder Manuel Antonio Hay, cacique de Chichimilá, ocurrido el 26 de julio de 1847. El 30 de julio del mismo año está en Tepich la rebelión maya o guerra de castas que inicialmente fueron acudida por Cecilio Chi y Jacinto Pat. Fue un vigoroso desplazamiento de las fuerzas indígenas. Avanzaron en dos frentes, uno comandado por Cecilio Chi que se dirigió a Valladolid para dominar la franja costera hasta llegar a Mérida. El otro dirigido por Jacinto Pat, quien tomó rumbo a Seixmul, Peto, Zucacap, Tecach, Tikul y regiones de Campeche. Los efectivos que sumó la insurrección en un principio alcanzaron el número de 40 mil hombres. En mayo de 1848 el incontenible avance de las fuerzas mayas lograron llegar a sólo 24 kilómetros de Mérida y a 8 kilómetros de Campeche. Pero la llegada de las lluvias y con ello el inicio de la siembra de maíz hizo que los insurrectos abandonaran sus posiciones y regresaran a su lugar de origen. A partir de ese momento el ejército yucateco inició una contraofensiva que recuperó amplias zonas y poblaciones importantes y los mayas tuvieron que replegarse hasta la parte oriental de la península. En junio de 1849 es asesinado Cecilio Chi. En septiembre del mismo año Jacinto Paz es muerto por su lugar teniente Venancio Puc. En 1848 y 1861 dos mil prisioneros mayas fueron vendidos por el gobierno y enviado a las islas de Cuba. El embarque de los esclavos se realizó desde Cizal Río Lagartos y San Felipe. Una fecha importante en la historia de Felipe Carrillo Puerto fue en 1850 fecha en la cual se fundó Noca Santa Cruz también conocido como Chan Santa Cruz hoy Felipe Carrillo Puerto. Esta población concentró a todas las fuerzas mayas a través del culto de la Cruz Parlante. A partir de ese año y hasta el fin de la guerra de esta ciudad se transformó en la capital política religiosa y militar de los rebeldes. Con la Cruz Parlante la lucha de los mayas tuvo una nueva dirección y ganó gran impulso en varias ocasiones el ejército yucateco tomó Chan Santa Cruz pero al abandonarlo volvió a ser ocupado por los mayas. Los rebeldes habían establecido la táctica de guerra de guerrillas sin abandonar completamente las incursiones y toma de ciudades. Los Masehualop realizaron victoriosos ataques sobre varios puntos de la península destacando la toma de Tecach de 1857 dirigido por Cresencio Pot la toma de Bacalar en 1858 por Venancio Puc el asalto a Nojca a Nojca Chan Santa Cruz en 1860 para recuperar la plaza el ataque a Tijosuco por miles de mayas en septiembre de 1899 a partir de 1895 la actividad militar decrece notoriamente se encuentran con problemas de liderazgo hambrientos enfermos y sin el apoyo de armas de sus aliados ingleses el 4 de mayo de 1901 el general Ignacio Bravo toma Nojca Santa Cruz con este hecho militar se da oficialmente por terminada la guerra de castas sin embargo los mayas todavía tuvieron esporádicos enfrentamientos armados con las fuerzas del gobierno como fueron las emboscadas al tren de Vigía Chico en 1917 y el ataque que sufrió el grupo del teniente Evaristo Zulú en el pueblo de Zulá en 1903 con estos antecedentes históricos no podemos hablar de un Quintana Roo o de un Estado sin antes recordar y mantener vivo nuestros orígenes esos orígenes que nos dan identidad y nos caracterizan a nivel mundial nuestra cultura maya agradezco a mis compañeros diputados y diputadas de la decimoquinta legislatura que con sus iniciativas generan el desarrollo económico y social de nuestro Estado trabajos que encabeza nuestro presidente el diputado Eduardo Martínez Arcila iniciativas como destinar una parte proporcional del 3% de hospedaje a obras de beneficio social y turístico a municipios como el nuestro y a municipios como José María Morelos Tulum Cantún Ilquín y Bacalar iniciativas como nombrar al 2017 en Quintana Roo el año del turismo sustentable que nos permitirá desarrollar reservas como Ciancam en Felipe Carrillo Puerto y Balancash en José María Morelos y la iniciativa que propiciará precisamente las obras y el desarrollo permanente y constante en esta hermosa zona de nuestro Estado que les permitirá acceder a recursos internacionales federales y estatales nombrar como lo han pedido los pobladores de esta bella alcaldía de Tijosuco reconociendo su labor histórica ante el mundo nombrar como patrimonio cultural e histórico tangible a la villa de Tijosuco agradezco a los generales y dignatarios mayas su presencia y trabajo para preservar nuestras tradiciones y nuestras costumbres nuestro respeto y nuestro reconocimiento para todos ustedes y por último para finalizar con este discurso unas palabras que no necesito precisamente escribir porque las tengo bien grabadas en mi mente señor gobernador Carlos Joaquín González agradecemos su presencia agradecemos el trabajo que ha encabezado frente a Quintana Roo en este casi un año de trabajo es muy difícil retomar el camino y las riendas cuando hemos tenido un pasado muy complicado hemos tenido un pasado el cual nos llevará tiempo poner los cimientos para salir adelante pero lo estamos haciendo en la decimoquinta legislatura sin importar partidos sin importar colores hemos presentado iniciativas que van a marcar trascendentalmente con hechos en los siguientes años a Quintana Roo gracias a los diputados y diputadas de la decimoquinta legislatura esa gran esperanza que nos unió a los quintanarruenses en una lucha que culminó o que inició el pasado cinco de junio esa gran esperanza que encabezó nuestro principal promotor y nuestro principal eje de cambio en nuestro estado el gobernador hoy en día Carlos Joaquín González esa esperanza en donde a través de los discursos muchos de ellos escritos y muchos de ellos en donde nos ganaba la emoción hoy tenemos que verla transformados en hechos para dignificar a quienes nos han dado identidad a Quintana Roo a los cuales se debe el origen de nuestro estado y de los cuales es nuestro motivo y nuestra presencia el día de hoy esas ilusiones y esperanzas que se están convirtiendo poco a poco en realidad con acciones de nuestros actuales gobernantes en el estado de Quintana Roo cada día tenemos más obras y acciones que realiza nuestro gobernador electo y que lo comparan con obras y acciones que nunca antes se habían realizado por un gobernador le reiteramos señor gobernador nuestro respeto nuestro agradecimiento y nuestro total apoyo los diputados de la décimo quinta legislatura para refrendar su trabajo y su compromiso con los quintanarruenses le refrendamos nuestro compromiso a los generales y dignatarios mayas a los carrilloportenses a los ciudadanos de José María Morelos a los ciudadanos de Quintana Roo le refrendamos nuestro compromiso de hacer a un lado a los políticos que no pueden mirar a la gente de frente que no pueden atender las necesidades de ustedes le refrendamos nuestro compromiso no más políticos que le den la espalda a los ciudadanos de Quintana Roo con honestidad y trabajo con honestidad y trabajo dos palabras importantes los cuales deben de resaltar en los políticos de hoy debemos de trabajar por el bien de todos ustedes y primero por el bien de los más necesitados muchas gracias aplausos aplausos aplausos